La Policía Nacional Civil localizó 97 paquetes de cocaína en un vehículo en el municipio de San José Pinula del Departamento de Guatemala. De acuerdo con la institución, el vehículo fue inspeccionado en el kilómetro 16.5 Ruta a El Salvador por agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica SGAIA, donde en compartimientos ocultos del vehículo con placas de circulación P652FBC transportaba los 97 paquetes. Además, se capturó a Óscar Gabriel López Pérez, quien conducía el vehículo. Al terminar la diligencia policial, se determinó que el monto en quetzales asciende a 9.965.949 quetzales, equivalente a $1.297.749.70. Dólares.